Bueno, vamos a la Palabra del Señor. Si a usted le parece, por favor, en mi ayuda, venga conmigo al Libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 y el 16. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos revele, que nos abra su Palabra y podamos discernirla, entenderla y aplicarla. Valdría de poco discernirla, entenderla y no aplicarla. Se quedaría en un lindo mensaje. Cada vez que escucho a nuestro Pastor predicar y escucho la revelación y la profundidad de la revelación que Dios le ha impartido a nuestro Pastor, muchas veces mi gran lucha interna es la aplicación. Decir, Dios mío, ayúdame a aplicar esta Palabra, porque escucharla nos compromete a vivirla. Amén, mis amados. Para que no seamos nosotros oidores olvidadizos, sino de aquellos que escuchan, guardan, como dicen de Deuteronomio 28, escuchan, guardan y ponen por obra. Diga conmigo, como decía la hermanita aquella de hace mucho tiempo, ayúdanos, Señor. Hay muchos hermanos aquí que no conocieron a esa hermanita. Pero esa hermanita en los videos y en las grabaciones se oía, se escucha y decía, ayúdanos, Señor. Cada vez que el Pastor, Dios lo usaba y desataba una Palabra, esa Palabra bien confrontadora, bien fuerte, la hermanita allá detrás, gritaba y se escuchaba, se escuchaba clarito, decía, ayúdanos, Señor. Yo creo que nosotros tenemos que volver a decir eso. Así que diga conmigo, ayúdanos, Señor. No como la hermanita, sino dígalo en su tono, natural, como es usted. Ayúdanos, Señor. Llegó conmigo al libro de Lucas, capítulo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso del 12 al 16, dice, En aquellos días, él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Que Dios nos bendiga en su palabra. ¿Me permite usted orar? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero someterme a ti, a tu Santo Espíritu, en toda palabra, Señor. Alinea todo pensamiento a tu corazón, Dios mío, en mis pensamientos sean tus pensamientos. Y que la palabra que brote, Señor, sea tu palabra. Señor, que se escuche tu voz detrás de mi voz o delante de mi voz, pero que se escuche tu voz, Señor. Lo que importa es que tú seas glorificado. Me someto absolutamente a ti y a tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, mis amados, este texto viene trabajando en mi mente hace meses. Y el Señor ha venido trabajando conmigo ciertas cosas. Y comparto esto como un testimonio personal, pero creo que nos puede edificar. En ese pasaje, la Biblia dice que el Señor Jesús se fue al monte a orar, en el versículo 12. Se fue al monte, se apartó de la multitud y se fue a orar, en el 12. Y dice que pasó la noche orando. Y eso a mí me trajo una tremenda confrontación. Hablo a título personal. Porque el Señor me llevó a hacer como una revisión de mi vida en la fe. Y viene una pregunta a mi espíritu. ¿Cuántas veces tú has pasado una noche orando? Una noche. Y en los tiempos, bueno, todavía en Israel la noche se divide igual. En tres, en cuatro vigilia. De seis a nueve una vigilia. De nueve a doce otra vigilia. De doce a tres otra vigilia. De tres a seis otra vigilia. O sea, hay cuatro vigilias. Si dice aquí que el Señor se fue al monte a orar y pasó la noche. ¿Cuándo empieza la noche? Seis de la tarde ya cae en categoría de noche. Y dice que pasó la noche orando. Amados, ¿puede usted hacerse la misma pregunta? ¿Alguna vez usted ha pasado la noche entera orando? Seamos nosotros lo suficientemente íntegros para decir. Esa palabra, la palabra vigilia, es una palabra como que ha sido extinguiendo dentro del cuerpo de Cristo. Y no lo digo porque está inventándomelo, sino porque hace tiempo que yo no escucho, tenemos una vigilia. Y yo soy pastor. Y eso me confronta. Hace tiempo que no escucho, tenemos una vigilia esta noche. ¿De qué hora a qué hora? De nueve de la noche a seis de la mañana. Indistintamente de que los intercesores tienen su turno de oración, eso lo entendemos y sabemos que ellos tienen un tiempo. Pero una vigilia, hermanos, hace tiempo. Y créanme que eso me está latiendo a mí como una gotera, como una tortura china en la cabeza. Y tum, 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 tum. Y si no podríamos hacer la presencial, hasta virtual podríamos hacer una vigilia. Micrófono abierto todo el tiempo, por si acaso alguien se duerme, los ronquidos se escuchen. Dice que Jesús se fue al monte y pasó la noche orando a Dios. Dice, y cuando era de día, o sea que pasó la noche entera, cuando era de día, llamó a sus discípulos. ¿A quién les llamó? Y vamos a mirar dos palabras que se parecen y las vamos a tratar de definir un poquito, pero eso no es el tema de esta noche. Pero sí tiene mucho que ver con lo que queremos poner esta noche para poder continuar, si Dios así lo permite, el domingo y entender verdades de la vida y de la fe que son elementales, que es muy posible la demos por sentado. Por ejemplo, una persona puede haber vivido en este país, Estados Unidos, su lengua es el inglés, y uno puede dar por sentado porque tiene 40 años viviendo en Estados Unidos que esa persona habla inglés. Y eso no siempre es así. Aquí hay personas que tienen 50 años y no hablan inglés todavía. O sea, uno no puede dar por sentado porque está en Estados Unidos, habla inglés. No. Y lo mismo en la iglesia. No podemos dar por sentado de porque estamos en la iglesia y entendemos ciertas palabras básicas. Oiga, básicas. Yo no le estoy hablando a usted de palabras rebuscadas. Aquí hay dos palabras que se parecen mucho pero no significan lo mismo. Por ejemplo, mire, dice, llamó a sus discípulos y después dice, y escogió a doces de ellos. Llamar y escoger se parecen pero no es lo mismo. ¿Alguien conecta conmigo? Y voy a tratar de explicárselo rapidito. Llamar, el llamado es a todos. La escogencia es específica. Ejemplo, un equipo de béisbol. Obviamente, soy dominicano, sé más de pelota de lo que usted se puede imaginar. Aunque no juego ninguna, ya no juego, pero antes sí jugaba. Sé más de pelota que cualquier otro deporte. Los que son suramericanos, centroamericanos, saben mucho de fútbol, pero nosotros sabemos de béisbol. En el equipo de béisbol hay un roster de 40 peloteros. El manager tiene en su listado esos 40 peloteros disponibles para el juego, pero él escoge nueve. Y esos nueve son los que van al juego según su decisión como gerente. Jesús, aquí la palabra dice, el Señor Jesús tenía muchos discípulos. De esos muchos discípulos escogió doce. Fueron específicos. La escogencia es específica. El llamado es para todos. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Porque la escogencia es específica para un diseño, para un propósito. Pero Dios llama a todos. Y eso lo vamos a ver también. Por ejemplo, esa palabra escogido es una selección que Dios hace soberanamente. Digo conmigo, soberanamente. Cuando él llamó a Moisés, Moisés discutió con Dios, puso siete excusas y Dios le dijo a Moisés, ¿Acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? Que él habla claro, que él es fácil de entender y tiene libertad de expresión, pero yo te escogí a ti. Entonces la escogencia es específica. Diga conmigo específica. Y le dijo a Moisés, te escogí para que saques a mi pueblo de Egipto, para que me hagas siestas en el desierto. Específico. Diga conmigo específico. Ahora, el llamado es a todos. Y ahí vamos a tratar de explicar una cosa y la otra. Porque el llamado tiene niveles. En la vida de la fe hay niveles y eso no se puede esconder. Amados, nosotros no podemos decir no, eso no es verdad, porque Dios no hace excepción de persona en cuanto a la salvación. Dios quiere salvar a todo el mundo. Lo quiere salvar, lo dice Pablo a Timoteo. Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Él quiere salvar. Ahora, en la escogencia, Él escoge a quien Él quiere y en los niveles de gracia soberana también Él imparte como Él quiere. Por ejemplo, yo le digo a mi pastor, y se lo digo a ustedes públicamente, no me da temor decirlo, que donde mi pastor nada, yo me ahogo. ¿Entienden? ¿Por qué? Por los niveles de profundidad que tiene. Entonces, los niveles de profundidad de mi pastor no son los míos y los rangos hay que respetarlos. ¿Qué significa eso? Que hay niveles. Hay niveles. Diga conmigo, hay niveles. Entonces, esos niveles se van revelando conforme y de acuerdo como usted va entendiendo el diseño de Dios y Dios te va transicionando como Él quiera también, no para lo que tú quieras. O sea, la escogencia no es lo que tú quieras ser, es lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Aunque Él te haya llamado a su reino, a su vida, en la escogencia no es lo que tú quieras, es lo que Él quiera. Y te está hablando uno que nunca quiso ser pastor. No era mi intención, ni mi deseo, ni mi interés el pastorado. Yo soñaba como mi pastor también, en ser un evangelista. Y esa era mi pasión. Y sigue haciéndola en el contexto de que amo a las almas, de que predico el Evangelio para salvación, para que el que escuche sepa que no todo está perdido, que hay una sola esperanza y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señoras y señores. Lo digo todo tiempo. Amén. Si le va a dar el aplauso, déselo. En el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 2, hay un texto que nos puede ayudar. Si usted puede, por favor, Isaías 44, 2. Fíjese, este texto es muy importante y muy revelador en cuanto a lo que le estoy compartiendo ahora. Fíjese, dice, Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayuda, el que te dice, no temas Jacob y tú Jesurún, a quien yo escogí. Si usted lee bien, Jacob es el mismo Jesurún y es el mismo Israel. lo que pasa lo que pasa es que son niveles de madurez que Dios fue transicionando en él. Jacob, Israel y Jesurún es el mismo, pero había sido promovido conforme entendía el diseño y Dios lo maduraba. ¿Alguien conecta conmigo? O sea, que tú puedes estar en los caminos del Señor y en la manera que vas entendiendo su diseño Dios te va promoviendo. Dios mismo lo hace, te va transicionando de una manera muy espiritual porque el Espíritu Santo tiene que intervenir. Las transiciones en el reino no se dan por los años en la iglesia, se dan por la revelación del Espíritu Santo. Eso no tiene que ver con años. Puede ser que tengamos muchos años en la iglesia y estemos resistiendo la instrucción, resistiendo el llamado, el propósito y por eso Dios entonces tiene que tomarse otra vía u otra persona. Dios es un Dios también que sustituye, déjeme decirle, aunque no nos guste decirlo, pero sí, Él también, si una persona se vuelve duro de corazón, insensible a su llamado, Dios le dice, te pongo en hold como le hizo a Israel y me busco a alguien sensible que esté dispuesto a caminar conmigo. Amén. Entonces diga conmigo, hay niveles, pero los niveles se revelan. ¿Y por qué les hablo de esto de que hay niveles y los niveles se revelan? Porque no todo el mundo entiende lo que es el llamado y por eso no quiero dejar pasar y dejar por sentado que entendemos. No, yo entiendo. Es una de las preguntas más difíciles para un creyente es responderla. Por ejemplo, usted le pregunta a un hermano, ¿cuál es tu llamado? Y aunque a usted le suene fuerte la respuesta de esa pregunta, nueve de cada diez no saben. Y si te responden de esta manera, te están respondiendo bien, pero eso es muy amplio. Si alguien te responde Dios me llamó a servirle, eso es verdad, nos llamó a servirle, pero eso es demasiado amplio. Esa palabra servicio es demasiado amplio desde los que estamos aquí en la plataforma hasta los que están en el parqueo, en las cámaras, en los controles, en la parte técnica, acomodando a los hermanos, ordenando, en todos los lugares que estemos, estamos todos sirviendo. O sea, es demasiado amplia. Pero Dios también es un Dios específico en el llamado. Amén. Somos llamados a servir, todos somos siervos de Dios, pero es específico, la escogencia es específica. Amén, mis amados. ¿Por qué empiezo hablándole de esto? Porque en los niveles de madurez en la cual el Espíritu Santo nos va llevando conforme a nuestra obediencia, recuerde que madurez no es tener muchos años en el Evangelio. Se lo voy a repetir. Madurez no es tener muchos años en el Evangelio. Madurez no es decir yo nací en la Iglesia. Cuando alguien me dice eso a mí, yo le digo, ¿te puedo decir algo? No, porque yo nací en el Evangelio. Yo le digo, mentira, usted nació en una clínica o en un hospital. y tampoco el Evangelio se vende como una heredad. El Evangelio no se vende como una heredad. O a mí me toca por herencia el Evangelio porque mi papá es pastor. No, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y nuestros hijos necesitan también conocer al Dios de nuestra salvación. Y a veces para los ministros es un gran problema el contexto de la salvación y la revelación de Dios para los hijos porque muchos hijos asumen que porque son hijos de ministros a ellos les toca por herencia, por default el manto o la gracia o la revelación y eso no es así. Dios tiene que revelársele a cada quien. Hoy quisiera como que usted me concediera por favor ponerle algo sencillo en la mano pero que también podamos digerirlo para entender después lo que viene porque desde en educación todo principio de educación parte de lo sencillo a lo complejo. O sea, no podemos entrar en ecuaciones muy complicadas si no entendemos aritmética o matemática básica. Esto es básico, puede ser que sea para muchos muy sencillo pero es muy importante que sepamos cuál es nuestro primer llamado. Si usted no lo sabe lo aprenderé esta noche y si lo sabe lo afirme esta noche entonces. Dígale a alguien como quiera salimos ganando. Amén. ¿Y por qué vamos a usar textos que tienen que ver con una de las manifestaciones de Jesús del Señor más poderosas en todo el contexto de su vida terrenal? Venga conmigo les voy a enseñar tres versículos en los cuales hay un factor en común. Juan capítulo 11 es un poco largo el texto pero tenemos que leerlo vamos a decir así para poderlo entender en el contexto. Juan capítulo 11 vamos a leerlo enterito. ¿Amen mis amados? Así que ¿Cuántos tienen Reina Valera en 1960 aquí? ¿Ustedes se atreven a hacer conmigo una lectura antifonal? ¿Cuántos saben lo que es lectura antifonal? Es un lenguaje para los antiguos los que son nuevos ¿Qué eso? ¿Será un plato italiano? No. La lectura antifonal es un texto yo leo un verso usted lee el otro yo leo un verso usted lee el otro así lo leemos más dinámico y más rápido ¿Estamos listos? Díganme amén con ánimo porque Jesús amén es así ok, bien nos fuimos dice el versículo 1 estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y Marta su hermana vamos bien vamos bien no se preocupen enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor y aquí el que amas está enfermo vamos bien vamos bien y amaba a Jesús a Marta y a su hermana Lázaro y a su hermana y a Lázaro luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez respondió Jesús no tiene el día doce horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo dicho esto les dijo después nuestro no eso es de ustedes verdad o mío dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas yo voy a despertarle pero Jesús decía eso de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño y dice y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis mas vamos a él seguimos 17 vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano no se ríen que vamos bien y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto Jesús Jesús le dijo tu hermano resucitará le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá le dijo si Señor yo he creído que tu eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo ella cuando le oyó se levantó deprisa y vino a él entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido la siguieron diciendo va al sepulcro a llorar va a llorar allí Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió el versículo más corto de uno de los versículos Jesús lloró y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho tan bien que Lázaro no muriera Dios Jesús quitad la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído no se rían esto es serio estamos leyendo la palabra lo que pasa que hay niveles de lectura hay quienes leen más rápido hay quienes leen más o menos y hay quienes leen en fast track otros en cámara lenta también y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera amén gloria a Dios empecé por esta parte el versículo 1 dice que Lázaro estaba muerto estaba enfermo agravó murió y Jesús lo supo al instante sin embargo no reaccionó lo que me dice es que Dios tiene un tiempo para todo el tiempo de Dios es perfecto y Dios se mueve en el tiempo de su gloria no en el tiempo que tú quieras sino cuando Él va a ser muy glorificado en eso a través de eso entonces al tiempo señalado Jesús es movido habla con sus discípulos y le dice vamos a Betania nuestro amado Lázaro duerme se sorprenden bueno si está durmiendo no es problema despierta Jesús le dice no Lázaro va muerto y me alegro por ustedes de no estar ahí para que crean en el Hijo de Dios fueron todos allá ya leímos todo el escenario vimos lo que pasó y sucede uno de los milagros más impresionantes de toda la Biblia Jesús hizo todo de todo tipo de milagros dice la Biblia el apóstol Juan dice que si se escribieran todo lo que Jesús hizo no cabrían en todos los libros en el mundo no cabrían en todos los libros un milagro de resurrección amén resucitar en el diccionario es la palabra en lo original es la palabra anastasis que significa levantar entre los muertos volver a vivir recibir vida después de haber estado muerto en el contexto que leímos leímos una resurrección en el contexto físico ¿verdad? Lázaro estaba muerto físicamente su cuerpo ya estaba incluso en una tumba y Jesús se paró y llamó a un muerto y lo llamó a la vida y el muerto se levantó amado quien lo estaba llamando era el autor de la vida no era un cualquiera era el autor de la vida lo dice lo dice Pedro en el libro de los hechos en el capítulo 2 cuando habla de que ustedes mataron al autor de la vida Jesús es el autor de la vida entonces el autor de la vida quien da vida y el tenía el poder y la autoridad y la sigue teniendo para seguir llamando a los muertos a vida amén pero vamos a hacer un énfasis en tres milagros de resurrección vimos el primero vamos al segundo Lucas capítulo 7 del 11 al 16 Lucas capítulo 7 si me ayudan por favor Lucas capítulo 7 del 11 al 16 dice aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos recuerden muchos de sus discípulos aquí no habla de los doce muchos de sus discípulos y una gran multitud la iglesia tiene niveles de relación fíjense no es lo mismo discípulo que multitud el discípulo se involucra en los negocios del padre el que es multitud aun está en la iglesia ve y al mismo tiempo no ve porque viendo no ve y oyendo no oye porque es multitud y la multitud no entiende todavía el diseño hasta que Dios mismo no lo transiciona y lo mueve de nivel y es importante que tengamos multitud en la iglesia porque esos son los futuros llamados o los llamados al reino o los llamados a salvación confirmando el mensaje es una alarma este mensaje gloria a Dios amén seguimos leyendo dice cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad es aquí que llevaban a enterrar a un difunto en otras palabras a un muerto un difunto es un muerto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad verso 3 y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores wow tremendo y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo segundo milagro de resurrección llama a un joven hijo único de una madre viuda que van camino al cementerio camino a enterrarle camino a depositarle en una tumba y Jesús conmovido por esta madre compungido por el dolor de esta madre la empatía de Jesús con una madre llorando a su único hijo no se pudo contener se mandó a parar el férretro paren el entierro paren la caravana y se acercó con plena certeza de quien el es y por quien el es el autor de la vida le dijo al joven joven a ti te digo levántate y el que estaba muerto se levantó y habló y Jesús se lo entrega a su madre y todo el pueblo se maravilló y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado y Dios ha visitado a su pueblo aleluya y ese milagro nosotros lo consideramos un milagro de milagros cuando vemos un milagro de resurrección hermanos eso es es el top que los ciegos oyen que los ciegos ven que los sordos oyen que los cojos andan que las manos se enderezan que las columnas se alinean que los riñones son dañados que el cáncer desaparece todas esas cosas están en el renglón de milagros donde no hay una esperanza posible pero muerte solamente el autor de la vida tiene poder sobre ella dale el aplauso al Señor van dos diga conmigo van dos el tercero venga conmigo al libro de Marcos capítulo 5 versículos del 21 al 43 marcos capítulo 5 del 21 al 43 amén mis amados vamos a leer lo antifonal también están listos o sea de manera que ustedes pueden interactuar en la lectura si vamos al libro de Marcos capítulo 5 del reciclo 21 vamos a leer antifonal así ustedes no tienen ninguna no se van a quedar ahí calladito mirando ni escuchando sino que participan de la palabra juntamente amén mis amados listos en sus marcas listos go pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y les rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices quien me ha tocado hay una enseñanza poderosísima amados no todo el que se acerca se acerca con la certeza de fe esa mujer se acercó con una certeza de fe que cuando tocó el manto algunos dicen que en el borde del manto los rabinos tenían un borde lleno de textos de la Torah llenos del Pentateuco y entonces todos sus bordes estaban llenos de textos en todo 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 de arriba abajo entonces todo el borde lleno de textos y cuando ella tocó el borde del manto ella no tocó literal lo que se llama el borde sino que ella tocó la palabra y la palabra le dio vida aleluya cuando la palabra te toca cuando la palabra te penetra la palabra produce vida en ti lo seco se irriga lo débil se fortalece lo torcido se alinea lo caído se levanta lo que estaba muerto resucita porque la palabra porque la palabra de Jesús es espíritu y es vida aleluya amén amén pero él miraba alrededor a ver quien había hecho esto verso 33 y él le dijo hija que le dije hace un minuto que la fe amado cuando nos acerquemos a Dios acerquémonos creyendo que él nos oye si algo pedimos conforme a su voluntad él nos oye aferrémonos a la certeza de que cuando clamemos pongamos a todo clamor ese granito de mostaza fe créalo no seamos rituales estructurados creámosle al Señor creamos su palabra amén mis amados creamos su palabra aunque no veamos creamos porque nosotros no caminamos por lo que vemos caminamos por lo que creemos no andamos por vista andamos por fe amén y dice entonces mientras él aún hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para que molestas más al maestro que le dijo cree solamente y no permitió que le siguiese sino Pedro Jacobo y Juan hermano de Jacobo me paro ahí un poquito porque Jesús no permitió cantar a todo el mundo amados hay momentos que nosotros tenemos que saber de quien nos rodeamos cuando usted esté débil cuando usted esté desanimado de caído busca una gente que esté lleno de aceite que su lámpara esté llena que tenga depósito y que esa gente pueda impartir sobre ti de lo que tiene como dijo Pedro no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy soy de la escuela y lo digo públicamente de la escuela de no morirme solo por timidez por temores por qué pensarán por qué dirán qué me importa el que está en necesidad soy yo y si yo estoy en necesidad y mi hermano Julio tiene la gracia o la unción Julio ora por mí por favor por qué no es pecado pedir oración no al contrario si vemos a Pablo Pablo pedió oración a todas las iglesias oren por mí a fin de que me sea dada palabra que hicimos nosotros hace unos minutos oramos por nuestro pastor para que el propósito de Dios se cumple en él y muchas veces nosotros tenemos ese tipo de estructura mental de no mirar la realidad de que necesitamos que alguien ore por nosotros muchas veces y si no puede presencial o físicamente llámelo o escríbale tú tienes cinco minutos para mí sí por favor ¿te puedo llamar? sí ok mira estoy en un proceso usted no tiene que decir lo que le está pasando necesariamente ni decir tampoco cuál es su verdad y contar su historia porque eso es otra cosa dígale hermano necesito que ores por mí estoy en un proceso necesito mucha guianza divina mucha fortaleza sabiduría de Dios tengo que tomar decisiones no le cuente la historia pero pida la oración hermano amado se lo digo con todo el corazón como pastor mucha gente se nos está muriendo en los templos por no pedir oración y eso tiene mucho que ver con lo que nuestro pastor nos ha estado enseñando en estos últimos domingos eso es un tipo de orgullo eso es un tipo de falsa humildad no yo soy autosuficiente eso es soberbia hermano somos Cristo dependiente y después somos tenemos un cuerpo entrelazados para ayudarnos mutuamente para el cumplimiento de su santo propósito nos necesitamos nos necesitamos y no siempre nos atrevemos porque consideramos que me van a tomar a mal lo van a interpretar de una manera incorrecta oiga cuando Bartimeo estaba en medio del proceso y oyó por eso que la fe viene por el oír Bartimeo no veía pero Bartimeo no nació ciego Bartimeo perdió la vista fue y en el camino escuchó el estruendo como de una multitud que caminaba y en el estruendo se inquietó y preguntó que está pasando alrededor y le dijeron Jesús de Nazaret está pasando por aquí y cuando Bartimeo escuchó eso el nombre de Jesús significa salvación empezó a aclamar Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo de David ten misericordia de mí y sabe lo que hizo la multitud lo mandaron a callar pero usted cree que Bartimeo se cayó no porque el que estaba ciego era Bartimeo los demás veían era el que tenía la necesidad dijo el que está ciego aquí soy yo yo soy el que tengo que pedirle a él clamó clamó y clamó tan fuerte hasta que Jesús por encima de la multitud lo escuchó y cuando lo escuchó se detuvo y por causa de su clamor persistente lo mandó a buscar entonces aquellos que refutaban a Bartimeo le dijeron te manda a buscar pero al principio no era así al principio cállate cielo cállate te mandan a buscar muy decentemente entonces cuando Bartimeo se presenta a Jesús el Señor Jesús entendido de la verdad que era ciego también quería saber si Bartimeo estaba claro de lo que quería recibir muchas veces pedimos y no estamos claros de lo que queremos si señor dame un carro ¿cuántas marcas de carros hay? ¿cuántos tipos de carros hay? ¿cuántos colores de carros hay? aprendamos a orar específico señor dame un carro del año que yo lo pueda pagar del color que a mí me gusta cuando yo digo del año del año que yo lo pueda pagar no del año orar específico orar específico tengo un amigo pastor hago un paréntesis tengo un amigo misionero y él se vio en un país en Medio Oriente muy muy fuerte la situación para él porque fue un vuelo bien fuerte y llegó con un hambre de esta hambre que uno come lo que sea pero él tenía un deseo él es norteamericano y él quería un hamburger eso era lo que él quería y él se arrodilló le dijo señor tengo hambre por favor señor yo quisiera un hamburger y con el hambre ahí que se le pegaba el estómago él era invitado a ministrar en un lugar allá vino una persona de la comitiva de la iglesia tocó la puerta y le dice pastor yo soy el encargado de estar con usted y de guiarle y nosotros a los invitados siempre los llevamos a cenar y hoy les toca a usted cenar hamburger Dios es un Dios maravilloso nuestro Dios es un Dios poderoso y maravilloso y glorioso y específico entonces Bartimeo que quieres que te haga Bartimeo dice que recobre la vista eso ministra ¿sabe por qué? porque Bartimeo no nació ciego él perdió la vista hay gente que ha perdido la visión la visión de su llamado la visión del propósito la visión de a que Dios lo llamó a su reino y necesitan que el Señor les devuelva la vista pero primeramente usted tiene que estar consciente me extravíe de la visión para poder pedir a Dios que les restaure la visión porque no hay cosa más fuerte o difícil que una persona que sabe que está mal diciendo que está bien porque eso se llama orgullo también eso es obstinación ¿amén? no me ha salido del tema pero Jesús dice la Biblia no permitió que le siguiese nadie sino Pedro Jacobo y Juan ¿a quiénes buscó Jesús? sus íntimos sus mejores hombres aunque en el Jexemaní se durmieron pero aquí estaban despiertos exactamente y dice les toca a ustedes ahora y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? eso me toca a mí la niña no está muerta sino duerme y tomando la niña de la mano le dijo Talita Kumi que traducida es niña a ti te digo levántate pero él él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer tres milagros aquí vimos de resurrección ¿verdad? pero esta resurrección está ocurriendo en un aspecto natural pero vamos a la segunda cara de la moneda ahora la cara de la segunda la parte B de la moneda dicen que toda moneda tiene dos caras ¿verdad? ¿cuál es la segunda parte de la moneda? que hay una resurrección espiritual donde interviene el Espíritu Santo y ahí entramos los que en la voz oímos la voz que está detrás los predicadores tenemos que predicar los cristianos tenemos que predicar nuestro trabajo es llevar la voz al oído del oyente pero el del Espíritu la lleva al corazón si no predicamos como dijo Pablo en Romano 10 ¿cómo escucharán si nadie les predica? alguien tiene que predicar entonces nuestro trabajo es sembrar la semilla el que le da crecimiento es Dios soberanamente no sabemos quien o quienes pero nuestro trabajo es predicar tenemos una delegación de parte del Señor de ir por todo el mundo y anunciar y predicar el Evangelio a toda criatura y el que creyere Marcos 16 15 y fuera bautizado será salvo nosotros hemos descuidado ese legado y yo no sé si usted pero yo creo que muchos hemos dejado de compartir nuestra fe con alguien hemos tenido quizás los afanes de la vida o quizás los temores de las agendas del mundo porque hay lugares ya donde si tú predicas hasta te meten preso pero amados si vamos a la cárcel para predicar el Evangelio no estamos padeciendo como malhechores sino como hijos de Dios pero muchos hemos dejado de compartir las bondades de Dios o por temores o por afanes o porque creemos que ya no es necesario siempre será necesario predicar el Evangelio la única esperanza es que el Evangelio sea predicado le voy a narrar una historia de un predicador que era era más que nada un misionero de su itinerante que iba de pueblo en pueblo en pueblo predicando y Dios en una ocasión le mandó a un lugar muy remoto a un campo el Señor le habló muy claramente le dijo vete a tal lugar levanta allí una campaña evangelística de tres días tres noches él corrió al lugar investigó cuál era el sitio donde Dios le había dicho y cuando llegó era una finca un terreno amplio grande inhabitado solo en medio de un campo para él fue sorpresivo Señor es aquí y el Espíritu dice aquí él levantó una pequeña plataforma puso una pequeña carpa puso un generador y empezó a tocar el mismo porque era solo el mismo tocaba era sin devocional solo tocó y después Señor pero aquí no hay nadie predica oye cualquiera se pone oye predica predicó habló del evangelio predicó de Cristo la única esperanza el único camino al Padre el que pagó por nuestros pecados nuestro Redentor hizo todo lo que llevaba una predicación hizo hasta el llamado obviamente nadie pasó nadie se convirtió terminó y el Señor le dice mañana vuelves volvió al otro día el escenario exactamente el mismo nadie 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 el hombre con la cara un poquito disgustada pero es mejor la obediencia que los sacrificios empezó a tocar cantó cuatro o cinco canciones predicó la palabra otra vez casi el mismo mensaje hizo el llamado cuando se convirtieron nadie Señor van dos noches ya te falta una la tercera volvió al otro día ya un poquito que fuerte alguna vez usted se ha sentido como que usted está sembrando en el mar o arando en el mar es incómodo bueno el hombre fue otra vez hizo lo mismo cantó 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 predicó y se fue por fin Señor ya te di lo que me pediste me fui pasaron los años se fue siguió predicando itinerante donde quiera se paraba predicaba pero pasaron veinte años y pasó por el mismo sitio ya no era un lugar despoblado era un pueblo ahora era una una pequeña comunidad y para sorpresa de él en el lugar donde él estaba donde él puso su plataforma donde él puso su pequeña carpa y su generador había una pequeña capilla y él pensaba como que estaba viendo un oasis era esto no puede ser es una iglesia y se acerca y cuando se va acercando empieza a escuchar es Cristo la roca el ancla de mi fe yo yo le tengo una santa envidia a Juan pastor Juan yo le he dicho a él porque oiga ser envidioso de frente es lindo malo que yo lo diga por detrás le dice Juan yo te envidio a ti dice como así pastor tú tocas cantas y predicas yo apenas predico y el hombre se acerca y escucha que están cantando coros y él no lo puede creer es una iglesia y entra tímidamente porque nadie lo vea y escurridizamente se sienta allá allá en la silla como donde está Roberto allá detrás y de repente cuando el pastor sube que toma la palabra mira la congregación es una conducta pastoral muy normal no se asombre los pastores estamos haciendo oteando otear es la palabra así como cuando las cámaras eso lo hacemos los pastores olvídese eso es algo que va dentro de los pastores como que tiene en el chip bien incluido y cuando el pastor sube que alcanza a ver esta persona empieza a llorar empieza a llorar y dice yo he orado por esta día por esta hora por esta noche y Dios me lo ha concedido hoy yo estoy tan agradecido de conocer a mi padre espiritual esa persona que pensó que nadie le escuchaba pensó que estaba perdiendo su tiempo él no sabía que yo era un borracho que dormía en los matorrales por las noches y yo las tres noches que él predicó las tres noches hice la confesión de fe y a la tercera noche fui liberado del alcohol y hoy soy una nueva criatura y hoy soy un ministro y usted 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 que está allá atrás venga conozca a su hijo espiritual usted es mi padre espiritual si a quien yo si usted recuerda que hace 20 años usted vino aquí predicó tres noches y nadie pasó nadie se apareció yo estaba borracho en los matorrales oyéndole a usted predicar y las tres noches escuché el mensaje y las tres noches hice la oración y la tercera noche el tercer día día de resurrección el Señor transformó mi vida y me liberó del alcohol y hoy puedo decir que soy un hijo de Dios gracias a que usted predicó el Evangelio tenemos que predicar tenemos que testificar a otros la fe viene por el oír pero como escucharán si nadie les predica no es que usted prepara un sermón o un bosquejo que mejor mensaje que tu vida lo que Dios ha hecho en ti que tú eras y que tú eres vamos a ese tema ahora creo que tenemos tiempo si yo creo que si tenemos tiempo y como tenemos tiempo que no hacemos una vigilia puede ser que hoy hagamos una ay dijeron amén amén venga conmigo porque ahora entramos en la otra cara de la moneda vimos tres milagros desde el Señor en el contexto natural o físico pero amados el milagro de los milagros en nosotros se opera cuando pasamos de muerte a vida a la resurrección espiritual porque nosotros todos muertos éramos y si ahora estamos aquí es porque hemos oído la voz del Hijo de Dios que nos llamó amén y eso es solamente un acto soberano de Dios con una intervención del Espíritu Santo que puede pasar nadie nace de nuevo porque quiere sino porque Dios lo llama amén nadie nace de nuevo porque viene a la iglesia sino porque Dios lo hace amén vamos a verlo por la Biblia en los tres niveles que vamos a compartir en estos días el Espíritu Santo tiene que intervenir absolutamente porque sin Él no podríamos tener vida amén venga conmigo abra su Biblia el libro de Juan capítulo 5 versículo 25 Juan 5 25 dice de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán entonces si tú razonas coherentemente como un muerto puede escuchar se supone que un muerto no oye se supone que un muerto no siente ni padece pero en este contexto vamos a aclarar algo aquí no es cualquiera que está hablando es el autor de la vida que te está llamando nuestro trabajo pastoral o ministerial o nuestro servicio a Dios es llevar al mensaje al oído de los oyentes y el Espíritu Santo se encarga de llevarlo al corazón de los oyentes entonces el que oyere la voz de Dios que está detrás de la voz del predicador o la predicadora pasará de muerte a vida cuando oyeres la voz que está detrás de la voz diga conmigo la voz detrás de la voz porque usted está oyendo mi voz pero hay una voz que está detrás que es la voz del Espíritu que te está hablando que te está diciendo que te está corrigiendo que te está exhortando que te está animando o te está confrontando o te está llamando de muerte a vida también ¿por qué? porque yo no puedo decir nada más que el que hace eso es el Señor hace más de 20 años era líder de jóvenes en la iglesia donde era 25 años y tanto tengo 30 y tantos casi 33 ya en la vida de la fe y cuando fuimos a un retiro de jóvenes siempre los jóvenes a propósito gracias a los jóvenes que me saludaron con tanto cariño cuando entré a la iglesia y me hizo sentir como wow esos años de retiro como que trajeron tantos recuerdos hermosos muchos de los jóvenes vinieron y me abrazaron pastor digo wow me estoy poniendo viejo pero los jóvenes se acuerdan de mí oiga sabe que cuando nosotros asumimos ciertas cosas podemos pecar muchas veces porque asumimos en los matrimonios la asunción es un gran problema nunca asuma en los matrimonios siempre pregunte comuníquese ¿me escuchó? porque a veces damos cosas por sentado y no necesariamente son ciertas yo asumo yo creo no, no, no que esa persona de testimonio y fruto de lo que verdaderamente es si es de verdad dará fruto digno de arrepentimiento estoy hablando en un español entendible ¿verdad? cuando era líder de jóvenes fui a un campamento de jóvenes y me tocó ministrar la palabra y para mi sorpresa como en mis tiempos yo quería ser un evangelista yo hice un llamado y fue un llamado a salvación un llamado a recibir a Jesús la sorpresa mía que el joven que me invitó que nos invitó al campamento pasó al frente y yo recuerdo como ahora que yo le yo me quito el micrófono yo no había entendido lo que es nacer de nuevo me acuerdo del pastor Rogelio que nos habló del señor del nuevo nacimiento y ese día él pasó ahí porque él entendía que él estaba en la iglesia servía en la iglesia y no había nacido de nuevo ¿sabe cuando eso se da? cuando tú oyes la voz sobre la voz cuando tú no oíste el predicador sino la voz que es como llama de fuego que penetra el corazón que convence al hombre de pecado de justicia y de juicio y cuando esa voz penetra en tu corazón hay un sacudimiento interno que tú sabes que algo más grande que tú más fuerte que tú te está diciendo yo te creé yo te puse nombre yo vi tu parto yo vi tu embrión el día que tú naciste un médico te recibió en la sala de parto pero en el mundo espiritual yo había delegado un ángel que te cuidara y que te preservara hasta el día señalado del cumplimiento de los tiempos cuando yo entonces decidí ya que era tiempo de que tú me escucharas te hablé al corazón y ese día entonces te resplandeció el sol de justicia y ese día entonces es donde tú naces de nuevo cuando pasas de muerte a vida y como se da cuenta eso uno hay algo interesante en lo natural y en lo espiritual para una madre que ha concebido que ha parido un muchacho parece algo irracional pero es consolador escuche esto porque yo sé que las mamás que están aquí se van a dar cuenta y lo van a decir cierto es verdad aunque el dolor de parto es impresionante aunque las mujeres ahí aruñan y dicen de todo y muchas cosas pasan pero que consolación tiene la madre cuando oye que ese niño llora ¿cuántas son mamás y dicen amén eso es verdad? porque cuando tú cuando hay un parto y la madre no oye a ese niño sabe que algo no anda bien sabe que algo no anda bien sabe que ese niño tiene problemas o sabe que se lo llevaron a una incubadora o que el niño nació entonces muerto pero cuando el niño grita aunque ella partió tuvo el dolor de parto ese grito del niño da una consolación y un respiro de maternidad yo no soy mamá yo nunca he parido ni lo voy a hacer tampoco pero trae un consuelo enorme a la madre de una manera impresionante ¿cómo tú te das cuenta que ha pasado al mundo espiritual como un hijo de Dios? amado cuando nace el niño grita cuando tú naces de Dios tú grita por lo de Dios tú quieres la palabra tú quieres la adoración tú quieres conocerle tú quieres entenderle tú quieres estar con él tú no tienes otro tema de qué hablar tú no tienes otra cosa de qué hablar te pusiste loco tú no vas a hablar de Cristo no vas a hablar de Jesús se convirtió se metió a eso no, 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 no no me metí a eso eso se me metió a mí y está tan dentro de mí que no lo puedo evitar aleluya eso se me metió a mí no fue que yo me metí a eso no porque yo no escogí a Dios Dios me escogió a mí yo no busqué a Dios Dios me buscó a mí porque Dios no estaba perdido el que estaba perdido era yo y cuando fui hallado y reaccioné a la verdad mi grito puede tener dos connotaciones una haber entender que yo había pecado contra un Dios tan santo y tan bueno me puede compungir puede haber un compungimiento entre nosotros saber que el santo Dios yo lo ofendí tanto yo fui tan fuerte contra él yo lo ofendí de tal manera wow yo no sabía y puede venir un llanto pero puede venir el llanto del gozo de la salvación que no se puede explicar que tú no sabes si la persona está llorando de alegría o llorando de compungimiento porque hay un lloro cuando tú sabes que hay un nombre nuevo en la gloria si mío es y los ángeles cantan la historia yo soy un cantante frustrado Juan ayúdame yo me imagino lo que Juan sufre conmigo ¿sabe por qué? porque un hombre que sabe de canto hay un desafinado es una tortura tu primer llamado es tu llamado a salvación tú podías decirme no Dios me llamó al evangelismo es que tú no puedes ser evangelista si Dios no te salva primero que Dios me llamó al pastorado es que tú no puedes ser pastor si Dios no te salva primero que Dios me llamó a ser maestro es que tú no puedes ser maestro si Dios no te salva primero tú tienes que ser salvo primero y después de ser salvo ahora espera la escogencia para donde Dios te quiere porque Dios no salva porque tú eres el más lindo o porque Él está solo o porque Él es el infierno vacío Él te salva porque tiene un propósito contigo y cuando se revele entonces Él te dirá para esto te llamé a mi reino de eso vamos a hablar el domingo si el Señor así lo permite amén mis amados nosotros vamos a la Biblia seguimos en la Biblia vaya al libro de Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2 Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2 dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados de que vida está hablando Pablo aquí está hablando de la vida espiritual nosotros no teníamos vida espiritual para con Dios estábamos muertos porque el pecado creó un sisma para con Dios un distanciamiento de tal manera que había un abismo que nos separaba pero Jesús nos reconcilió con el Padre oímos su voz llamándonos convenciéndonos y seduciéndonos también porque Dios es mucho más fuerte que nosotros y mucho más inteligente que nosotros y sabe cómo rodearnos cuando Él tiene propósitos definidos ya Él sabe cómo rodearnos para propiciar lo que Él quiere hacer lo primero de los primeros que tú seas salvo alguien dice amén o sea Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados verso 2 y ahí paramos y vamos entonces a Efesios más adelante leímos el versículo 1 dice en los cuales anduvices en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia el 3 dice que nosotros andamos ahí entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás ¿sabe qué te distingue a ti de un mundano? Cristo es lo único que te distingue Cristo es lo único que te distingue a ti hermano Cristo es quien hace la diferencia en el antes y el después si te quitan a Cristo tú eres tal igual como un mundano cualquiera lo que te hace diferente es que Cristo vive en ti y que eres una nueva criatura ahora y que ahora hay un hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad que está dentro de ti y que Dios anhela alimentar para que crezca y dé fruto y pueda cargar la honra de la delegación de eso hablaremos más luego ¿estamos acá iglesia? entonces entramos a la vida espiritual por un milagro también es un milagro hermano quizás usted no ha sido sanado de su asma como fue sanado el pastor Marcos quizás usted no ha sido sanado de ninguna enfermedad física pero su alma ya fue sana porque Cristo te lavó con su sangre tus pecados fueron perdonados ya tú transicionaste de muerte a vida de tinieblas a luz del pecado a la santidad y eres ahora hijo de Dios tu nombre está inscrito en el libro de la vida si eso no es suficiente para que tú te sonrías aplaudes grites brinques patalés dime que puede ser entonces dime que puede ser el milagro de los milagros es como dijo Jesús Jesús dijo no se regocijen de que los ciegos ven los sordos oyen los demonios son echados fuera regocijense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida ese sea tu regocijo oh gloria a Dios que tú sepas que tu nombre está ahí inscrito y que no será borrado porque fiel es aquel para guardarte y preservarte hasta su gloriosa venida porque el es fiel amén entonces cuando eso pasa empezamos a sentir verdades espirituales que antes no teníamos no teníamos no sentíamos amados hablemos a cara descubierta ¿cuántos de nosotros teníamos una Biblia en la casa? todos todos teníamos una Biblia en la casa en una gaveta encima de una repisa encima del biuro pero ¿cuántos la leíamos? nadie muy pocos algunos la tenemos como un espantademonios si hay quienes usan la Biblia como un espantademonio en el Salmo 91 o en el Salmo 23 y la usan para guardar recordatorio también penosamente pero cuando transicionamos cuando somos llamados de muerte a vida esa Biblia que estaba empolvada ahora yo la tomo y digo esta es la santa bendita pura perfecta sabia palabra del Dios viviente palabra del Dios vivo esta es la lámpara que alumbra mis pasos porque lámpara es a mis pies su palabra ilumbrera mis caminos ya la Biblia no es un artículo de decoración una repisa ahora la Biblia es mi manual que guía mis pasos que guía mi vida cambió ya orar no es un ritual sabe usted porque nosotros tenemos tantos prejuicios contra la oración y esto es algo revelado que no es que me lo inventé es revelado porque a muchos de nosotros cuando éramos pequeños nos castigaban de rodilla sea honesto con Dios y conmigo y dígame usted si a usted cuando lo castigaban lo ponían de rodilla levánteme la mano entonces que pasa con nosotros cuando venimos a la vida de adulto que el ponerlo de rodilla queda asociado a nuestra mente a que a un castigo entonces por eso tenemos tantos problemas para orar de rodillas o a rodillanos porque lo asociamos mentalmente queda ligado mentalmente a castigo entonces orar es de rodillas sobre todo eso es una señal como lo pusieron de castigo no mi amado cuando yo doblo mis rodillas el mundo espiritual empieza a tener una señal ya y cuando usted abre la boca con rodillas dobladas hermano mire algo empieza a pasar algo empieza a pasar algo empieza a pasar Efesios 5 8 Efesios 5 8 dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios porque en otro tiempo era es que tinieblas que éramos mas ahora que somos luz luz en el Señor y eso nos demanda andar entonces como hijos de luz pero Pablo hace una comparativa una comparación pasado presente éramos tinieblas antes de conocer al Señor ahora somos que luz en el Señor como sucedió eso de que yo siendo tiniebla pasé a ser luz eso sucedió porque la luz que es Cristo alumbró mi vida y Él está dentro de mí y como si fuera poco Él también proclamó y declaró sobre mí que yo también soy luz porque Él mismo dijo vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra y Él mismo dijo nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud sino que todo aquel que enciende una lámpara la pone en un lugar donde alumbre a toda la casa en otras palabras como tú eres un hijo de luz tú tienes que ser un hijo de luz en la oficina en la universidad en la escuela en el trabajo en el edificio en la comunidad en la empresa tú eres un hijo de luz tú tienes que llevar la luz la luz está en ti si está off bueno encendámosle esta noche entonces encendámosle esta noche porque también una de las etapas del creyente cuando viene la fe se llama la etapa muda la etapa muda es que una gente está convertida y no lo sabe nadie todavía está en esa etapa convertido pero todavía no testifica todavía no se abre todavía no comparte pero amados cuando se enciende la luz y se enciende la llama tú no puedes resistirla es algo que brota porque brota natural los nacidos del espíritu fluyen en el espíritu de manera natural no tienen que hacer fuerza no tienen que empujarlo o forzarlo fluye porque la luz está adentro fluye porque la luz está encendida fluye si la luz ha menguado busca a alguien que te dé aceite o que te imparte aceite para que vuelva a fluir otra vez porque tu lámpara se necesita en este tiempo necesitamos tu lámpara en este tiempo necesitamos que tu lámpara esté encendida aleluya en este tiempo vamos a terminar con el último texto simplemente estamos hablando del llamado a salvación del llamado del milagro de los milagros alguna vez usted ha visto un milagro si cual mírame a mi yo era un muerto ahora tengo vida yo estaba perdido ahora he sido hallado yo andaba en tiniebla ahora ando en luz mi destino era el infierno ahora voy camino al cielo era un hijo del diablo por la desobediencia ahora soy un hijo de Dios pura gracia y misericordia aleluya aleluya colosenses capítulo 3 versículo 1 evidenciando que hemos pasado que hemos transicionado que el espíritu nos ha llevado que el nuevo nacimiento se ha efectuado hay maneras de evidenciarlo no porque son programáticas no porque son estructuradas sino porque el espíritu mismo las pone en ti dice si pues habéis resucitado con Cristo ¿y cómo es esto? la resurrección de los muertos todavía no se ha dado pero la resurrección espiritual se está dando todos los días Dios sigue salvando Dios sigue salvando Dios sigue salvando y va a seguir salvando ¿y sabe cómo lo va a hacer? mediante la predicación de la iglesia porque la iglesia es la llamada a llevar el mensaje por eso hermano preach testifica y si no puedes predicar o testificar te voy a dar una técnica sencilla pero muy espiritual el mundo está asustado aunque usted oiga lo que oiga el mundo está asustado entonces el mundo necesita una iglesia que tenga de nuevo y de nuevo es un tipo de atrevimiento espiritual cuando alguien refleje ante ti una crisis una causa una motivación que desfallece si tú no puedes predicarle o no sabes predicarle por lo menos dile me permites orar por ti me permites orar le pide permiso porque estamos en América y aquí hay que pedir permiso para todo y eso es correcto me permites hacer una oración por usted tú crees que Dios tú crees que Dios me pueda resolver el problema yo no sé tú crees pero yo lo voy a creer yo lo voy a creer tú me permites orar ora por él hermano aprendamos a romper ese temor ora por él levanta la mano un hermano ahora mismo levanta la mano cualquier hermano que tú quieras aquí en la iglesia ahora mismo mira a alguien que tú quieras levanta la mano o sea no que lo tome de la mano levanta la mano a quien tú quieras hago una oración por él 35 segundos ahora mismo vamos en nombre de Jesús Padre bendigo a tu sierva con toda bendición abro mi boca Padre para proclamar la verdad que es tu hija tu ungida tu llamada y apartada por ti por gracia y misericordia con propósito santo y propósito eterno en el nombre de Jesús amén ¿cuánta gente hay en los apartamentos en los elevadores en los carros en los trabajos que llegan amados con el mundo encima cayéndose en el mundo encima y tú con la verdad revelada del evangelio buenas nuevas no le digas más nada dime si tú no sabes predicar o no sabes testificar dile déjame orar por ti me permites orar ni le tienes que imponer la mano tampoco de lejos podemos orar y rompemos con un temor que no es infundado por ese no es un temor reverente es un temor de las tinieblas eso es un miedo que nos ha puesto el enemigo cuando el que verdaderamente tiene miedo es él el que tiene miedo es él sabe el diablo tiene miedo 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 en gran manera a que la iglesia se atreva a salir de esa estructura porque porque si la iglesia abre su boca si la iglesia se mueve en la dirección que Dios quiere direccionarla la iglesia es un ejército imponente aleluya si pues habéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba esa es la señal busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios cuando ya has nacido cuando ya has sido transicionado cuando ya el milagro se ha efectuado empieza en ti algo que tú no tenías antes ni podías tampoco ahora si puedes ahora tienes un deseo ardiente de leer la palabra de conocer la palabra de escudriñar las escrituras de oír el mensaje de venir a los cultos de estar en el discipulado de estar ahí en la oración porque porque eso ahora es tu naturaleza del hombre nuevo creado según Dios y ese hombre nuevo necesita ser alimentado y se tiene que alimentar de la palabra y de la comunión con los santos orando junto adorando junto sirviendo junto así crecemos así somos formados así somos madurados por Dios amén mis amados si alguien te preguntara ahora tú sabes cuál es tu llamado bueno depende mi primer llamado es la salvación es el mayor de los llamados después de ser salvo el Señor entonces me mostró que por su gracia y misericordia me impartió dones y talento y me señaló entonces un ministerio pero lo primero es lo primero usted no puede escribir a un niño en la escuela sin nacer el niño tiene que nacer primero o sea usted no puede estar en ningún ministerio si usted no ha nacido tiene que nacer primero estamos hablando en español yo sé que ustedes muchas veces terminan el culto sentado yo le quiero pedir que se ponga de pie en el nombre de Jesús esto puede sonar crazy puede sonar loco pero sabes que los que murmuraron a Bartimeo lo juzgaron loco también pero Bartimeo logró lo que él quería lo logró con convicción lo logró con insistencia pero lo logró usted dirá que usted se trae pastor entre manos amados si usted ha oído la voz tras la voz y la voz tras la voz tocó tu corazón te hizo ver la verdad que tú eres una nueva criatura que tú eres un hijo una hija de Dios que tú eres luz y no tinieblas que eres heredera de vida y no de muerte que eres heredera de salvación y no de perdición yo te quiero pedir que tú en este momento te atrevas a hacer algo loco que es loco alguna vez usted ha gritado ha hecho un grito así como hicieron los los que andaban con Gedeón pastor tú sabes que nosotros somos una no nosotros somos una iglesia del Espíritu y si tú has nacido de Dios celebra que naciste del agua y del Espíritu grita clama aplaude proclama declara hay un nombre nuevo inscrito en la gloria tu nombre está inscrito tu vida está inscrita hay una impartición de vida en ti la vida nueva la vida del hombre nuevo la vida de la resurrección la vida del hombre creado según Dios opera en ti se mueve en ti fluye en ti celebrate it celebrate it celébralo proclámalo grita oh oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios antes no podía pero ahora puedo antes no tenía forma pero ahora sí puedo porque Cristo vive en mí el victorioso vive en mí vamos a cantar la alabanza por favor ayuden a este pobre pastor desafinado y cantemos el victorioso vive en mí ¿quién vive en ti hermano? el victorioso las circunstancias no me mueven a mí ¿por qué? porque el victorioso vive en mí y lo vamos a cantar y lo vamos a danzar y lo vamos a celebrar y vamos a salir danzando si no dices es loco el victorioso vive en mí el victorioso vive en mí las circunstancias no me mueven a mí el victorioso vive en mí el victorioso vive en mí el victorioso vive en mí las circunstancias no me mueven a mí el victorioso vive en mí yo cantaré y danzaré y celebraré la victoria del Señor no me veré a pelear pues la victoria es del Señor el victorioso vive en mí el victorioso vive en mí las circunstancias no me mueven a mí el victorioso vive en mí el victorioso vive en mí el victorioso vive en mí y las circunstancias no me mueven a mí el victorioso vive en mí yo cantaré y danzaré y celebraré la victoria del Señor no temeré al pelear pues la victoria es del Señor yo cantaré y danzaré y celebraré la victoria del Señor no temeré no temeré de verdad no es la victoria es del Señor el victorioso vive en mí el victorioso vive en mí las circunstancias no me mueven a mí el victorioso vive en mí el victorioso vive en mí las circunstancias no me mueven a mí el victorioso vive en mí tú cantaré yo cantaré y danzaré celebraré la victoria del Señor no temeré al pelear pues la victoria es del Señor yo cantaré y danzaré celebraré la victoria del Señor no temeré al pelear pues la victoria es del Señor yo cantaré yo cantaré y danzaré celebraré la victoria del Señor no temeré al pelear pues la victoria es del Señor es del Señor es del Señor es del Señor Aleluya la victoria es del Señor Él ha vencido la raíz de la vida ha vencido Él es el vencedor Él venció por ti y por mí Aleluya celebra la victoria del Señor Jesús venció Él venció el ata de los decretos y de las maldiciones que estaban escritas contra ti y contra mí públicamente los exhibió el triunfón la cruz por Él venció la muerte Él venció los infiernos Él venció a Satanás y Él vive y reina en tu corazón y en mi corazón y Él vuelve otra vez por ti y por mí otra vez celebra iglesia celebra celebra tu milagro naciste de Dios eres de Dios marcada por Dios ungida por Dios llena de Dios señalada por Dios algo está pasando aquí esta noche algo está pasando con muchas personas en esta noche la voz tras la voz es la voz tras la voz escucha la voz tras la voz fuiste llamado la voz del Señor retumba sobre ti dentro de ti fuiste llamada fuiste llamado no fue el hombre fue la voz del Dios todopoderoso que te dijo yo soy tu Dios tu creador tu hacedor el que te llama el que te puso nombre el que te escogió el que te redimió el que te inscribió en el libro de la vida el que dijo nunca te dejaré nunca te desampararé siempre estaré contigo celebra tu llamada en el nombre de Jesús amén dale aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo a la próxima que nos despedimos nos despedimos